Hola, soy Marta Roncanzi, ingeniero de soporte de El AISIS Bogotá. Hola, mi nombre es Luis Antonio Soler, soy el CEO de El AISIS. Mi nombre es Julio César Uribe, el CEO de El AISIS. Las expectativas para el 4G R4Now básicamente están en tres aspectos. Conseguir mercado, vamos a hacer la traducción con los laboratorios, hacer los contactos con inversionistas y desarrollar los temas tecnológicos. Para El AISIS el apoyo que hemos recibido del MinTIC ha sido fundamental. Lo que era una idea hace tres años, hoy en día con satisfacción decimos que tenemos mercado en Colombia, en Chile. Y esa nueva oportunidad que nos hablen con ProColombia todavía nos llena de mucha ilusión porque llegar a España realmente lo veo muy cerca. El que podamos participar en estos eventos marca la diferencia porque nos acerca a nuevas tecnologías, a nuevos mercados y al potencial de tener unos inversionistas que apoyen esta idea.